¡Suscríbete! Descubre Más sobre sus ¿Cómo les puedo explicar? Descubre más sobre sus orígenes Y lo que es Pero para no seguir dándole Spoiler vamos a jugar la misión Para que lo puedan ver ustedes Estamos cargando Cargando Ojalá esto se apurara más Listo Y pues empecemos Recuerdo haber estado aquí Nuestra madre nos traía Cuéntamelo todo Hay cosas que siempre han sido así Siempre ha habido ángeles Siempre ha habido demonios Y siempre han estado en guerra Hace nueve milenios Un demonio se reveló Y tomó el poder de las hordas oscuras El más fuerte El más cruel Mundus Pero Mundus no estaba solo A su lado estaba el guerrero en quien más confiaba Su hermano de sangre Esparda Pero Esparda le traicionó Se enamoró de un ángel Eva La unión en secreto entre ángeles y demonios Era inconcebible Pero ocurrió Y con ella una nueva vida Hermanos gemelos Tú y yo Híbridos de ángel y demonio De razas en guerra Cuando Mundus se enteró de la traición de Esparda Su furia no tuvo límite Persiguió a los amantes Mató a Eva con sus manos Y Esparda Le tenía preparado un destino peor Castigo y dolor eternos Pero aunque acabaron con Eva Y encarcelaron a Esparda hasta la eternidad Sabían que las semillas de la venganza Ya estaban sembradas Porque según la leyenda Los únicos seres capaces de matar a un rey y demonio Son los Nephilim Híbridos de ángel y demonio Esos híbridos ya existen Tú y yo Mundus creía que solo había nacido un niño Pero había dos Nephilim Y ambos escondidos Esa Esparda armó a sus hijos Rebelión para Dante Y Yamato para Vergil Así que Mundus mató a nuestra madre Y encarceló a nuestro padre Sí, sí Somos descendientes de ángeles y demonios Padre demonio Madre ángel Somos Nephilim Los únicos que podemos acabar con el rey demonio ¿Sí? Sí ¿Cómo? Un observador Malditos colaboradores del demonio Te están arrastrando al limbo Buscaré a Kati y te sacará de aquí ¡Aguanta! Y aquí se viene lo bueno Y aquí se viene lo bueno No 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 Esta hueva va a ser épica ¡Olé! ¡Olé! ¡Bien! ¡Anargic! No creo que esto sea tan fácil la verdad Primero vamos a pasear para ver que otras cosas La quita de mi Bueno, como les decía en este video Como ya se vieron haber dado cuenta en la intro que tuvo Dante como que empieza a saber más sobre su origen Lo que él es, lo que le pasó a sus padres Aunque eso ya lo supo en el video anterior Pero no hace daño recalcarlo de nuevo Y pues nada Que ahora se da cuenta Los enemigos nuevos que tiene que Con los que tiene que pelear Y con la Y a toda la gente que tiene que salvar Más que nada este Tal Mundus Está dejando la cargada Y está, se está tomando todo el Poderel Así que hay que detenerlo Y arañas Espérate Kat, quiero seguir buscando cosas Y repuesto lo que necesito Mejoras Tengo una sola Veamos que puedo mejorar Salto Que pay off Vamos a ver, al tiro lo que es pay off Oh, es como un knockout Yo lo quiero No, perdón Un uppercot Esa voy a Bien, ya la mejora Creo que voy a comprar un poco de objetos Mestrías de salud Más que nada Porque me tienen preocupado esas personas Son medias caras la cara Mmm Oh, un braco Me dejó pato al tiro Un braco Se pudieron dar cuenta al principio Y había avanzado un poco Fue un pequeño error mío Traté de grabar esta misma etapa Hace un par de horas Y me vengo a dar cuenta Que el programa que estoy ocupando Se actualizó Y me desconfiguró todo Así que GG GG con el video anterior Así que No se preocupen No les quiero hacer mucho La verdad es que no quiero hacer casi nada De spoiler Solo les estoy contando lo que entendí Cosa que elegí un poquito más Por decirlo así Un poquito más Claro lo que está pasando Respecto a la historia Y cosas por el estilo Pero Créanme que no volverá a pasar La verdad es que Voy a revisar más los videos Antes de hacerlo Porque si no Me va a pasar de nuevo esto Y La verdad es que fue una lata Una verdadera lata todo esto Creo que alguien no quiere que me vaya Me cagando Tendré que buscar otro camino Como se darán cuenta Algunas cosas que yo ya había sacado Ya no aparecen porque Fue mi cagada Mi cagazo Y aquí se viene de nuevo A lo mejor Bien Buenas me cago en toda esa huele me la falla me la falla me la falla habrá algo mas por aqui? me imagino que no he revisado todo en que hay partes por ejemplo ese mono de ahi no puedo llegar todavía a el porque me falta el arma necesaria para poder alcanzar ese lugar intenté de todo me estuve como una hora partiéndome la cabeza tratando de llegar y no pude, asi que mas probable es que sea eso vamos a subir creo que de aqui no había nada cierto no en esta parte que no va a dar no, nada no, no 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 me agarro igual oh que desgraciada no la verdad es que las estructuras de estos lugares se ven la raja son como super asi bien hechas son bonitas tienen como ese toque ese toque que les queda la raja las arañas mmmm bien ven que no, no hay forma de llegar intenté todo saltando ni todo no, 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 no puede lograrlo ni modo hubiera sido genial haber otra rosa azul si y empezamos sinceramente todavia no se que esto sera algun recuerdo reprimido o que, que buena ha sido pero todo el rato tengo que hacer estas misiones lo bueno es que me dan armas y habilidades asi que todo bien todo ok que me iran a nadar ahora no tengo idea ojalá que salga bueno mmmm un chuche llego allá saltando asi nomas ah verdad se me había olvidado aqui esta habilidad bueno la verdad es que yo como les dije ya jugué esta parte de esta misión y bueno la habilidad que tienen acá es un salto mas largo asi mira estaba haciendo el huevander antes para que para no cagarle poliandria porque la verdad es que yo no me doy cuenta y es poliandria muchos de mis amigos de hecho se enojan conmigo cuando no se están comentando de algún tema de alguna película y sin querer se me sale el final sin querer jeje o alguna parte importante asi que es por eso mismo como que trato de no mandarme el cagazo con este video y no hacer tanto spoiler pero mas que eso nada asi que tranquilo chicos luego voy a hacer mi máximo esfuerzo para para no spoiler no es la raja 3 alto la verdad a mi me gusta caleta te evita grandes problemas se me olvido cuando tenia que ir aqui ah era para aca listo subimos 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 ya aqui bueno aqui antes aparecia como un mensajito diciéndome tu puedes saltar e impulsarte al mismo tiempo y te evitas mas problemas y cosas asi bueno pues tienes que hacer esto y esto es como super facil es como super facil osea eeeh bien ya me voy a acostumbrar yo me acostumbre jajaja eeeh bien saben que esta puerta de aqui es de lo mas inutil es como no yo soy malote y no voy a pasar por esta puerta yo me voy a dar la vuelta y voy a irme por aqui darme el camino largo porque soy malote y voy a asi es que enserio es super inutil ay ah ya aqui tambien esta seria la misma combi que andenante pero con el otra como se llama esta parte? la otra arma la otra que que es como la del lado satanico de ande? la del lado de demonio entonces te llegas impulsas a subir le pasas esto pasilo esto parece una iglesia y ahora es cuando destruimos esto la verdad no se lo que es parece como cadena como que se fuera cadenao algo 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 una una y de nuevo A pelear de nuevo. Ratas voladoras. Ah, mierda. Oh, mira ahí. Vamos. 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 Vamos, la verdad es que si no hablo un poco es porque me estoy concentrando demasiado en pelear y es que me di cuenta que los puntos de genialidad en batalla me sirven de mucho. No, casi, 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 casi. Venga para acá, ole! Me encarga cuando están así porque no podía hacer ni nada como que se quedan en vuelta de un escudo o algo así. No vieron si se engacharon pero esa buena me siguió y casi me agarró. No, no, no! Buena la madre igual! No, no, no! No, no! 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 Estoy de camino! Vamos a seguir dipendo de platita, esta cuestión estoy seguro de que nos va a servir para después, para comprar mas cosas porque imagino que luego se va a hacer mucho mas difícil y por lo menos por lo que pude ver en internet. ¡Ay, lo quiero matar a ese weón! Bueno, continuando con el tema. Hay en internet que, o sea, viendo el video en YouTube, vi que había muchos jefes en este juego. Hicieron como un top 10, un top 10, de... ¿Cómo se llama esta cuestión? De los peores jefes de este juego, o sea, los más difíciles. Y bueno, no quiero hacer mucho spoiler, pero hay uno que es demasiado cabrón. Y que, por lo mismo, necesito comprarme de estos objetos para no tener que perder a cada rato con él. Porque la verdad, yo soy súper picota cuando pierdo en el juego que tienen jefes muy cabrones, muy difíciles. Entonces, prefiero estar bien equipado, o sea, estar bien así como asegurado. Para no tener que pasar malos ratos con jefes cabrones. Y bueno, llegamos. Cargando. La torre Silversax. El banco inversor más potente del mundo. El guay gigante. ¿Y quién manda? Director Kyle Ryder. Un recipiente humano. La manifestación física de Mundus, el rey demonio. Lo controla todo con la deuda. Para Mundus, el mundo no es más que una granja de almas humanas. Y le gusta tener a esos animales controlados. Y dóciles. El control se realiza a través de la corporación Raptor News. Una red mundial de cámaras de videovigilancia, satélites y espías. Y lo que hace para que seamos dóciles es todavía más inquietante. ¿Cómo? Lo tienes en tus manos. El refresco más popular del planeta, Virility. ¿Ya? Los demonios lo infectan. Me hizo pensar en la Coca-Cola. A nosotros no nos afecta. Solo a los humanos. Es una lobotomía en nata. El guay seco. ¿Y cuál es el plan? La puerta del infierno. El lugar del que Mundus extrae su poder. Mientras esté conectado a la puerta del infierno, será inmortal. Hay que alejarlo de la puerta. Y nuestras espadas harán el resto. ¿Y cómo lo hacemos? Llamando su atención. Mundus es mezquino. Impulsivo. Si le damos donde más le duele y la ira se apodera de él, lograremos que salga de ahí. Así que, para matar a Mundus tenemos que alejarlo de la puerta. Y para eso, hay que cabrearle. Resumiendo un poco, sí. Y para cabrearle, tenemos que eliminar la red de Raptor News y Virility. Hay que pegarlo donde más le duele. ¿Por dónde quieres empezar? Y bueno chicos, este ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Suscríbanse y denle like. Yo sé que les va a gustar mucho. Saquen triple S. Bueno, volviendo al tema. Que estén muy bien. Cuídense. Y nos veremos en otra visión aquí en Daudi's Beach Game. Cuídense y nos vemos. ¡Chau, chau! Avitamos esto. ¡Sauveig! Sí. Y bueno, ahora sí. ¡Chau! ¡Chau!